¿Qué tal? ¿Cómo están? Argentina le ganó 1 a 0 a Colombia y de esta manera se aleja cada vez más, está junto con Brasil entre los ya clasificados, esta vez inclusive sí, Lionel Messi, y además al mismo tiempo, diría, puso a Colombia en una situación mucho más grave, mucho más complicada para llegar al Mundial, ahora a 4 puntos ya del quinto para ir al repechaje, o sea que la selección colombiana, por más que tenga un calendario accesible, ya la situación está mucho más comprometida. Pero vamos a hacer un análisis más profundo de este partido, que Argentina, como les digo, le ganó 1 a 0 a Colombia, faltando dos fechas para terminar el grupo clasificatorio sudamericano para el Mundial de Qatar. Primero les quiero comentar, antes de empezar con este video, que va a haber otro, como ustedes saben, esta serie que siempre hacemos de la clasificación para el Mundial, cuando la selección argentina juega contra otros rivales, hacemos un análisis de la selección argentina más pormenorizado, y después vamos a hacer otro video, ténganlo en cuenta para mañana, estén atentos, con el resto de la fecha, es decir, que vamos a hablar de las otras selecciones también, y próximamente, como siempre ustedes saben, vamos a cerrar este ciclo de dos partidos de fecha FIFA, de cada mes, cuando hay clasificación para el Mundial, con una charla con un periodista argentino, haciendo un balance sobre los dos partidos de la selección argentina. Pero bueno, ahora sí, vamos a meternos con el partido de Córdoba, que la selección argentina era 1-0, y prolongó, además, un invicto de 29 partidos. Yo estaría atento a este triunfalismo, ¿no? Atención con esto, porque a mí me interesa siempre más el juego, que estas cosas de llevar muchos partidos sin perder, que barba la selección, que esta vez sin Messi. Hay muchas cosas positivas para rescatar, pero ojo con el triunfalismo, porque ahora se empieza a hablar de la escaloneta, ya todos son parientes, amigos, y no es así. Es una selección que está bien, que ha tenido un ciclo mucho mejor de lo esperado, que se encuentra a meses del Mundial, en una situación casi ideal, en cuanto a que tiene bastantes jugadores, yo creo, definidos calones, y eso es un tema después para conversar, pero hay muchas falencias que estamos viendo que se repiten. ¿A qué voy con esto? A que esta selección argentina jugaba contra una selección colombiana muy caída anímicamente, muy, muy caída. Venía de una situación complicadísima, porque de local, en Barranquilla, fue repudiada por su propia gente. Hubo alguna crisis nerviosa de James Rodríguez, hubo algunos problemas con algunos jugadores, el técnico tuvo que salir escoltado, me refiero a Reinaldo Rueda, en fin, una cantidad de cosas importantes que iban en contra de esta selección de Colombia, y para agregar un datito, no menor, llevaba casi seis horas sin convertir un gol. Seis horas sin convertir un gol. Una cifra espeluznante para un equipo que cuenta con delanteros como Zapata, como Muriel, que no estuvieron en Córdoba, como Borja, en fin, como Borré, como Falcao. Sin embargo, no puede convertir Colombia. Yo creo que es, como digo, una crisis de confianza muy grande, porque técnicamente jugadores hay, sumo a James, sumo a Cuadrado, y sumo a Barrios, y sumo a todos los jugadores que tiene atrás, sumo a Ospina, que bueno, tampoco estuvo esta vez, y a mí me parece que realmente el problema de Colombia es un problema anímico, porque si no, no puede ser con los jugadores que tiene que esté atravesando esta situación y que esté muy cerca de quedar afuera, incluso del repechaje. Entonces, esta selección argentina que enfrentaba a esa Colombia, por más triunfalismo que haya, por más 28 partidos invictos que arrastraba, por más invictos en toda la clasificación sudamericana que arrastraba, no jugó un partido acorde a esa distancia que parece que había. Es más, yo recuerdo que antes de empezar el partido, algunas encuestas televisivas con hinchas que rodeaban el estadio Mario Kempes, estaban a punto de entrar, le preguntaban, ¿resultado para hoy? Y algunos decían, la venganza del 5 a 0 del 93. Claro, eso es lo que se pensaba, exageradamente quizá, sobre lo que la selección argentina le podía hacer a la selección de Colombia, por la enorme diferencia que vengo contando que hay entre los números, en los rendimientos y muchas cosas más. Eso no se vio tanto en el partido. Y si no se vio tanto en el partido, es más por Argentina que por Colombia. ¿Por qué digo esto? Porque Colombia viene haciendo lo que hizo. Una Colombia débil, que tampoco entiendo el planteo, porque ya que estamos, vamos a decirlo, no entiendo un planteo de Colombia en un partido en el que no le sirve prácticamente ni el empate, porque además no sabía cómo iba a salir Perú, Ecuador, que jugaban después. Entonces, Colombia tenía que salir a ganar. Colombia tenía que ganar en Córdoba, no solamente por los puntos, sino para revertir una situación de confianza y encargar los dos partidos que le quedan en marzo con más chance en otra situación. Pero esta selección colombiana decidió esperar a la Argentina. Decidió meterse atrás, esperar, a ver si agarraba, cazaba algún contragolpe, con un Borja arriba bastante solo, cuadrado, metido en una situación, para mí, casi de medio pelo, un Luis Díaz, que me parece que está desconcentrado pensando en su pase a Liverpool, o vaya a saber, pero así como está, este Luis Díaz no tiene nada que ver con el que vimos brillar en la Copa América pasada, y la selección argentina que se encontró con el problema que se suele encontrar. Una selección argentina que hay que decir también que es bastante repetitiva. Una selección argentina que hace siempre lo mismo en los primeros 30 minutos, que marca la diferencia allí, pero que deja muy solo a Lautaro Martínez. Yo no entiendo esto, sigue pasando lo mismo. Una selección argentina que tiene dos extremos, esos extremos son prácticamente dos volantes, en este caso fueron Ángel Di María y Lucas Ocampos. Mucho más importante Ángel Di María, que sintió esto de ser capitán de la selección. Un Ángel Di María que está en ascenso, no tanto en rendimiento solamente, sino en su relación con el público. Un Di María que revirtió una situación muy complicada que tenía con la gente. Toda esa generación que no había ganado títulos. Bueno, la gente quiere a estos jugadores porque ganaron la Copa América en Brasil y porque hay una demostración de un compromiso con la selección, con el público. Estos jugadores salieron, hay que decirlo también, aunque parece obvio, no lo es, que salieron cuando llegaron al hotel, cuando llegaron a la ciudad de Córdoba, a saludar al público que estaba esperando que se acercaran. Muy diferente a otros tiempos. Bueno, todo esto da un buen resultado de feeling entre la selección y la gente. Entonces, bueno, Di María yo creo que está sintiendo positivamente y está rindiendo una barbaridad. A tal punto que Messi realmente no se sintió su ausencia, no se sintió que no estuviera porque Di María hizo un poco las veces de Messi jugando un mejor fútbol, mejores rendimientos que uno le dio a Ángel Di María en los últimos tiempos. Pero está el problema que vengo diciendo. No puede ser que esta selección argentina juegue con tres volantes de despliegue, en este caso, bueno, Guido Rodríguez como un 5 clásico, con Lo Celso, Papu Gómez para mí demasiado retrasado, lo mismo que había pasado ya en el partido anterior, y con Di María y Lucas Ocampos en los costados, colaborando prácticamente con una línea de cinco volantes y Lautaro Martínez solo arriba, tratando de agarrar alguna pelota muy marcado siempre, porque claro, solo contra todos los defensores, está siempre muy marcado y se las tiene que arreglar para aprovechar algún error, para ganar de cabeza, para anticiparse en alguna jugada, porque si no, Lautaro Martínez no puede agarrar la pelota. A mí me parece que no es este el esquema con el que la selección argentina contra una potencia europea, por ejemplo, pueda funcionar. Le va a costar muchísimo. Uno piensa en los partidos de Europa y Lautaro Martínez cuando juega en el Inter no juega así. Generalmente juega o de contragolpe acompañado o juega con más compañía en los costados. Pero así no juega. Entonces esto es lo que uno ve de la selección argentina que se repite y se repite, pero hay otro vicio peor, que es una vez que Argentina marca el gol. Porque en este caso Lautaro Martínez aún así se las arregló con un centro muy bueno de Acuña que, entre paréntesis, jugó un muy buen partido y ahora vamos a ir a los laterales. Ese centro pasado lo aprovechó Lautaro Martínez, marcó el gol, rematando muy bien. Y a partir de ahí viene el otro problema de la selección argentina, que es el problema del quedo, el problema del conservadurismo, el problema de tratar de mantener ese 1 a 0 siempre y no ir mucho más a buscar. Tiene una primavera siempre después del gol de los 5 o 10 minutos en la que el equipo toma confianza, toca un poco más, juega un poco más, se muestra un poco más. Pero es una selección bastante tacaña, bastante arrácana, bastante conservadora, que se mete atrás todo el segundo tiempo y aguanta y aguanta hasta con los equipos que menos chance tienen. De hecho, Colombia tímidamente, tímidamente, después entró Falcao al final, los últimos 10, 12 minutos dominó. Hubo alguna situación de gol ya desde el primer tiempo que tapó Dibu Martínez muy bien, pero en general me parece que a Argentina le dio demasiado terreno a Colombia. Ahora bien, hay una cosa más sobre esto. Si uno le va a dar terreno al rival, en este caso Colombia, pero en otros partidos pasó lo mismo, bueno, en ese caso yo no entiendo por qué no juega Julián Álvarez. ¿Por qué? Porque se necesita alguien rápido, alguien que defina, alguien que aproveche los espacios y un Lautaro Martínez, que ya viene de un gran desgaste en el primer tiempo, tan marcado, tan mañatado por tantos defensores, bueno, me parece que llega el momento o de darle compañía a Lautaro o de cambiar a Lautaro Martínez por Julián Álvarez y poner un jugador más rapidito que defina como viene definiendo en el fútbol argentino y no por nada pasó al Manchester City en los últimos días. Entonces me parece que hay muchos vicios en la selección argentina para corregir, porque yo creo que no hay que entrar en el triunfalismo de pensar que el nivel sudamericano es el nivel mundial. Está bastante claro ya, lo tenemos bastante claro, que Argentina en el nivel sudamericano está bien, yo diría de bien a bastante bien o muy bien, es clarito. Argentina jugó y le ganó a todos los equipos de Sudamérica ya con Scaloni, es clarito que le puede ganar a todos, es clarito que tiene condiciones para hacerlo. Esta clasificación para el Mundial la hizo muy cómoda, como pocas veces recuerdo que haya atravesado desde la época de Bielsa, por lo menos, que no pasaba que una selección argentina juega tan cómoda. Con Sabela, un poco, pero con Bielsa más y esta vez, pero muy cómodo, en general se sufre mucho más la clasificación, pero me parece que ese no puede ser el único parámetro para medir cómo está la selección argentina, porque Sudamérica no es del todo un parámetro, es un buen parámetro, pero falta el parámetro europeo de jugar amistoso, de jugar partidos contra otras selecciones de otras características. Y termino con el tema de los laterales. El tema de los laterales me parece importante porque Scaloni sí hay una cosa buena, que es que va encontrando no solamente el once titular, sino que va encontrando el camino para la lista de 23 definitivas, porque tiene casi armada una, yo diría, un porcentaje altísimo de esa lista con los jugadores a partir de los buenos rendimientos que van teniendo los suplentes y se va dando cuenta de quiénes son los que pueden ir y quiénes son los que no pueden ir a ese mundial. En este caso creo yo que este partido contra Colombia se dio la casualidad por algunas ausencias, por algunas lesiones, suspensiones, etcétera, que terminaron jugando Montiel en lugar de Molina por la derecha y por la izquierda Acuña en lugar de Tagliafico y para mí la diferencia es sideral. Es muy grande a favor de estos que jugaron precisamente ante Colombia. Yo creo que esos deben ser los titulares. No sé si Scaloni probó porque Molina jugó demasiadas veces de titular. A lo mejor para Scaloni Molina es el titular. No me parece que Molina sea un mal jugador para nada. Lo que digo es que me parece que Montiel tiene mucha más riqueza para irse al ataque, para manejar la pelota que Molina. Es una manera de verlo. Y por otro lado creo que Acuña claramente es superior a Tagliafico. Si ustedes recuerdan el video anterior hicimos el comentario acá del partido frente a Chile en Calama dijimos justamente que Tagliafico no estaba en las condiciones para ser titular. Yo creo que Otamendi y Tagliafico son dos jugadores que no sé por qué están de titulares. Scaloni los tiene en el día a día y entonces no se puede ir contra eso porque uno los ve en los partidos nada más. Ahora, lo que rinden los partidos a mí me da la sensación de que fueron mucho mejores los que jugaron contra Colombia en Córdoba y no solamente eso sino que la entrada de Pesela también en el lugar de Otamendi le dio otro matiz a la selección en la defensa. Me parece muy importante. Casi diría yo casi diría yo salvo porque está el Cuti Romero que es un jugador que es creo del mejor central que tiene Argentina pero si no me parece que Pesela y Martínez atrás junto con los dos laterales como Montiel y Acuña es perfecta esa defensa y solo le agregaría al Cuti Romero y nada más. Así que creo yo que por ahí las cosas se van dibujando creo que ahí se está terminando armar la selección es casi perfecta esa defensa como para de ahí encarar los amistosos que quedan para probar si así se puede llegar al Mundial porque me parece que Pesela en lugar de Otamendi y Martínez que hizo un muy buen papel las veces que le tocó jugar el ex defensa y justicia con los laterales que mencioné me parece que es la selección no digo ideal pero me parece lo mejorcito que tiene hasta ahora o que demostró la selección argentina en cuanto a composición defensiva. Vamos a ir a los puntajes del partido los puntajes de los jugadores como siempre hacemos de la selección argentina aclarando que siempre los ponemos a los que jugaron más de 20 minutos porque menos de eso para mí es imposible de evaluar. Así que vamos a empezar con Divo Martínez 8 Divo Martínez no fue tan exigido pero las 2-3 veces que fue exigido respondió perfectamente yo recuerdo que nos asustamos mucho el mano a mano con Borja que tapó muy bien y que después Borja lo pisó sin querer queriendo no lo sabemos pero lo pisó y después bueno justo terminó el primer tiempo Divo Martínez se fue un poco preocupado con eso con el dedo pero al final pudo seguir rindiendo sin ningún problema llama la atención la solidez que tiene Divo Martínez que todos los partidos se destaca por alguna cuestión como dije también Montiel 7 Montiel jugó un muy buen partido Montiel tiene un muy buen manejo de pelota entonces eso lo ayuda mucho tanto para pasar el ataque que bueno pasa con la buena limitación porque los laterales con esta conservadurismo de escalón llegan a tres cuartos y ahí se quedan pero bueno Montiel jugó un partido bastante aceptable 7 puntos Pesela también jugó un buen partido 6 puntos bastante seguro Pesela bien bien en lo que tuvo que hacer que no fue tanto pero de cualquier manera fue un buen partido demostró que está también para ser titular si hace falta 6 también para Lisandro Martínez que jugó un buen partido como decía más allá de todo creo que el balance de los dos partidos de Lisandro Martínez es muy bueno con esa capacidad de salida que tiene el buen manejo de pelota así que muy bien por Lisandro Martínez y por el otro lado Acuña 7 puntos no solamente por el buen juego de Acuña que volvió a ser aquel que hace bastante que no era en la selección porque estaba en un puesto que no era ni chicha ni limonada si Acuña queda que no es ni defensor ni delantero no sirve pero cuando Acuña tiene claro lo que tiene que hacer y sabe mandarse al ataque de su centro vino el gol de Lautaro Martínez por ejemplo y redondeó un muy buen partido porque tiene mucho oficio para jugar en la banda y para mí es muy superior a Tagliafico después vamos a la mitad de la cancha Lo Celso 6 puntos Lo Celso jugó un buen partido yo creo que la selección jugó un buen partido más que nada presionando cuando la pelota la agarraba el equipo colombiano la selección lo que tiene es una gran virtud es que presiona muy bien y recupera rápido la pelota después el tema es saber qué hacer con ella a veces sabe qué hacer otras menos pero cuando presiona y tiene esa dinámica y tiene una constancia en la presión es lo más importante por eso Lo Celso contribuyó mucho a eso 6 puntos Papu Gómez 6 puntos también Papu Gómez es una pena porque yo creo que podría jugar para más pero insisto con lo que dije en el partido contra Chile me parece que está demasiado en posiciones de marca de presión defensiva cuando Papu Gómez está para otras cosas en realidad eso está muy bien que lo haga pero como ayudando a los compañeros pero me parece que Papu Gómez está para crear más fútbol que lo que creó de esta forma Rodríguez me parece que jugó un muy buen partido Guido Rodríguez 8 puntos creo yo insisto a mí me parece que la selección necesita un 5 más al estilo Guido Rodríguez que Paredes Paredes es un ex 10 que puede jugar de 5 pero la selección necesita un 5 de mayor consistencia de mayor peso como tiene Guido Rodríguez que me llama la atención porque es un jugador alto fornido pero es bastante veloz bastante veloz para la posición que ocupa la cancha y para el físico que tiene así que muy bien Guido Rodríguez 8 puntos Ángel Di María 9 puntos bueno lo que dije un poco en el comentario Di María apareció Messi por un momento está pasando por un muy buen momento en la selección lo veo en el PSG y lo veo bien pero no tan bien como lo veo en la selección yo creo que está en una especie de idilio de luna de miel con los hinchas y él tiene una confianza extrema que se nota es de esos jugadores que antes tenían una mochila y ahora juega con los ojos cerrados es decir que juega de lo mejor que puede hacer porque no está pensando si le va a ir bien o le va a ir mal juega suelto juega con confianza cada pelota que toca es emocionado y entonces creo que estamos viendo al mejor Di María de todo lo que es Di María de la selección mayor y arriba Ocampos esos de arriba son decir porque vengo diciéndolo en función nominal Ocampos es un delantero después termina jugando más retrasado y ese es uno de los problemas que tiene la falta de compañía Ocampos 5 Ocampos está tratando de reintegrarse en la selección formó parte de un proceso anterior de un ciclo anterior después un largo tiempo estuvo ausente porque no fue convocado por Scaloni y ahora vuelve a ser convocado yo creo que buscando una última oportunidad a ver si encaja o no pero me da la sensación de que Ocampos no está encajando en este esquema me parece que está jugando como en el Sevilla de extremo es un extremo en el Sevilla ya prácticamente definido diría yo y acá la selección no encuentra su rumbo no encuentra su camino así que me parece que Ocampos creo yo que si no cambia un poco esa manera de jugar y no lo ayuda el sistema difícilmente pueda quedar entre los 23 y Lautaro Martínez 7 Lautaro Martínez es un caso raro porque toca 3-4 pelotas por partido no es que Lautaro Martínez participe mucho por este problema que tiene la selección de tener un solo punta efectivo que es él entonces bueno tiene que aprovechar las pocas situaciones que se le presentan y en este caso un centro un poquito pasado de Aguña un fallo en el medio del corazón del área y aprovechó muy bien Lautaro para compartir así que 7 puntos para Lautaro Martínez de los que entraron de suplentes vamos a decir los puntajes Paulo Dybala 5 puntos Dybala muy pedido por la gente en Córdoba un jugador que también está teniendo pocas posibilidades en general es un claro recambio para Scaloni más allá de que juegue a un equipo grande italiano que es una estrella en el fútbol europeo pero en la selección argentina no ha tenido suerte hasta ahora no ha podido demostrar toda su valía Mesa 5 puntos bueno Mesa es un jugador que acaba de volver después de un largo periodo de cine externo en la selección estuvo en el mundial de Rusia y a partir de ahí no volvió a ser convocado fue una sorpresa la convocatoria de Mesa pero ante la falta de tantos jugadores bueno pudo participar y tener una oportunidad 5 puntos para mí porque no pude mostrar gran cosa realmente tampoco fueron tantos minutos pero me parece que claro los jugadores que entran en el ataque y entran en el segundo tiempo ya entran cuando la selección argentina lamentablemente decidió meterse atrás entonces ya no tiene la posibilidad de demostrarse demasiado así que bueno esa es la otra situación y el último Nico González que suele ser titular es decir Nico González juega donde jugó Ocampos en general bueno entró Nico González sobre el final y también 5 puntos porque tampoco pudo demostrar demasiado Nico González que es un jugador que a mí me gusta mucho que tiene mucha versatilidad porque puede ser lateral, volante o delantero pero me parece que en este partido no lució un poco por él pero un poco también por el sistema que utiliza Lionel Scaloni espero que les haya gustado este video les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo que lo compartan y no olviden de suscribirse hasta la próxima